Desde el cielo he recibido la noticia De que un ángel se ha escapado sin querer Y que anda perdido por la tierra Lo que tiene es que se viste de mujer Yo conozco una criatura que yo he visto Y que cada vez que yo la quiero ver Me parece que estoy mirando a un ángel Oh que preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirle así Dios te guarde criatura irresistible Dios te bendiga mujer Música El consuelo que me queda es que he podido Ver de cerca la más hermosa mujer La criatura más linda que yo he visto La figura más tenchina de placer Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa Como la más linda rosa Que bendiga mujer Música 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 Música